Alto como un árbol, fuerte como el monte Siento que este gran amor crece incesante Oh, lo sé muy bien, tengo que dejar este amor si soy mayor que tú Mientras que yo joven fui, el amor me he burlado Y ahora que el amor llegó, no puedo aceptarlo Oh, si ya pasó la oportunidad y mi amor te tengo que dejar Mientras que yo joven fui, el amor me he burlado Y ahora que el amor llegó, no puedo aceptarlo Oh, si ya pasó la oportunidad y mi amor te tengo que dejar Si soy mayor que tú